Hola amigo, buenas tardes, disculpa, le podría hacer una pregunta Sí, hágale, es que te vi bailando Y no sé si de pronto te gustaría ser mi novia Y esa pregunta, no O sea, tú y yo No, para nada No, comprometida o qué Sí, 100% No lo harías por mí No, tampoco No es de tu gusto No, no, no Última palabra Sí, última palabra, no Mira, qué lástima, te ganaste este dulce Si fueras lo que te hubiera ganado el iPhone Solo eso Ay, no, venga, pero es que yo la verdad así necesito como el iPhone No, mentira, venga, hágale O sea, ¿cómo así, cómo así? ¿Cuál es su respuesta? Que sí, claro Claro, sí, hágale ya ¿Sí te gustaría ser mi novia? Pero la verdad, mi amor No, hágale, hágale Pues como me dijiste que no estabas comprometida y pues No, pues es que el iPhone boja vez Ah, es mejor Sí O sea, ¿cuál es su respuesta? Que sí Mi amor, pero la verdad ya no se puede ¿Por qué? Pues como si has cogido el bombón y pues Es que no, pues yo vuelvo y lo pongo acá Vea, ahí se lo pego y ya Pero no, pues que estabas comprometida No, vea, el anillo de quite y ya Ah, o sea, eso queda entre tú y yo Sí, sí Solamente No, mi amor, pero la verdad ya no se puede Tenga su dulce, pues como usted ya me dijo que no Ya no me interesa Tenga su bombón y que lo vea muy bien Muchas gracias, que tenga un buen día Chao, gracias Hola, amiga, buenas tardes Disculpe, qué pena, ¿le podría hacer una pregunta? Sí ¿Será que a usted le gustaría ser mi novia? No, usted no me gusta ¿No te gustaría ser mi novia? No ¿Por qué, por qué? No, usted no me parece bien Ah, o sea, maluquito Sí ¿Has comprometida? No Ah, soltera Sí ¿Todita para mí? No ¿Por qué? No, no me gusta ¿Para nada? No ¿Última palabra? Sí Ah, mira, qué lástima te ganaste este dulce Ay, venga, ¿podemos hacer otra vez el juego? ¿Cómo así, cómo así? Sí, es que no... O sea, sí quería O sea, ¿cuál es tu respuesta? Que sí ¿Sí? Sí ¿Sí te gustaría ser mi novia? Sí ¿Pero qué tengo que cambiar de opinión? No, nada, sí me pareciste lindo ya Ah, sí te... O sea, pero no me has dicho que no era de tu gusto Que estaba como maluco No O sea, ¿sí te gustó? Sí, sí, sí O sea, ¿que sí te gustaría ser mi novia? Claro Mi amor, pero la verdad ya no se puede Ah Pues como usted me dijo que no Y que no era de su gusto Ah, pues... Bueno La verdad, tenga su gusto y que te haga buen día Hasta la próxima, ¿vale? Dale Muchas gracias, amor, que te haga buen día, chao Hola, amiga, disculpe, qué pena le podría hacer una preguntita Sí, claro ¿Será que a usted le gustaría ser mi novia? No ¿No te gustaría ser mi novia? No ¿Por qué? No O sea, no es de tu gusto No Para nada No Última palabra ¿Estás comprometida o algo? No Ah, ¿todita para mí? No Ah, bueno, lástima Mira, te ganaste este dulce Si fuera yo que te hubieras ganado el iPhone Sí ¿Cómo, cómo? Cambiemos ¿Cómo así que sí? Cambiemos O sea, ¿cuál es su respuesta? Sí Ah, o sea, que sí te gustaría ser mi novia Sí, claro ¿Pero qué tengo que cambiar tu opinión? Está bonito Ah, ¿estoy bonito? Sí Pero tú no me dices que me era de tu gusto, pues Pero ahora te mire bien, sí Ah, ¿ahora me miraste bien y sí? Claro O sea, entonces, ¿podríamos ser novios tú y yo? Sí ¿Dónde podríamos ir? No sé Pero no sé ¿Donde yo quiera? Claro Pero pues tú no me dices que me era de tu gusto, pues Las cosas cambian ¿Obvio? Mi amor, pero la verdad no se puede Ah Pues como usted me dijo que no Y que pues La verdad ya no me interesa Tenga su dulce que tal O sea, pues, ¿qué podríamos hacer? No sé No sé No, mi amor, tenga su dulce Hasta la próxima, ¿vale? Que te vaya muy bien Chao, gracias Chao